Buenas noches, buenas noches, buenas noches, qué tal, bienvenidos, bienvenidos, hola, buenas noches, buenas noches, buenas noches, qué tal, cómo están, descansaron el fin de semana, bien, gracias a Dios, eso, vamos a dar un par de minutos mientras viene el resto de participantes, ok, mientras tanto yo voy a empezar a pasar lista. Buenas noches, ingeniero, buenas noches, compañeros. Hola, hola, buenas noches, Ángela, estoy pasando lista ahorita, espérenme, ok, hoy es lunes 27, a ver, Ana Margarita, ¿se encuentra por aquí? Ahí está, a ver, presente, aquí estoy, buenas noches, buenas noches, Ángela, por ahí acabo de saludar, Brian, Brian, ¿se encuentra por aquí? No lo veo. Edwin? Hola Edwin, tampoco. Héctor, Héctor un maludicio, por ahí anda, ¿verdad? Iris, Iris Lisset, no la veo. Isaías. Aquí, presente. Excelente. Excelente, Isaías. Yasmín. Buenas noches, presente. Buenas noches. Juana, Elizabeth. Presente. Ah, ahí está, es que la veía solo como Elizabeth. Lester, por ahí lo veía. Lucente. Lucero, 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 Lucero. Nada. Presente, aquí estoy, aquí estoy. ¿Dónde? No la vi, ahí. Aquí, aquí. Vale. María Inés. Ahí está. Vale que movió la mano, ¿no? Porque no la veía. Maritza. 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 Presente, ingeniero, buenas noches. A todos. Usted me tenía la cámara apagada. No, ingeniero. Ay, no me había fijado. Cuidado. Presente que estoy. Vaya. Norma, Eugenia. María Inés, ya vi que es zurda. Somos tocayos, porque yo también. Norma, Eugenia, no está, vea. Va, eh, Ruth. Ruth, Anabel. Tampoco. Wendy, Verónica. Wendy, Verónica. Nada. Zulma. Zulma. Ahí está, Zulmica, ahí está. Vale, miren. No sé si ya se fijaron en el grupo de WhatsApp. Les envié los ejercicios de toda la semana. Sí, ingeniero. Y creo que también les envié la siguiente semana y la última semana. No. Yo veo varios, ingeniero. Me preocupé. Otras, chiquitos creo que son. Déjenme. Ingeniero, la pregunta. Dígame, dígame. Yo quiero entrar como a revisar como la clase, a dónde puedo encontrar el link para volver a ver la clase. Les han dado ustedes credenciales de la plataforma de inglés corporativo. Sí, ¿verdad? Vale, ahorita les voy a mostrar. Por cierto, que quería hablar de algo con ustedes también. Ah, otra cosa. A la plataforma. Sí, diga, perdón. Hay que trabajar en la plataforma o... Eso les voy a enseñar ahorita. Permítanme, vamos a ver. ¿Le puedo compartir? Vaya. Esta es otra cosa, espérenme. Esta es la plataforma, ¿verdad? Estamos ahorita... Si nos vamos al menú principal, donde dice curso, acabamos de terminar la sección 1. Que tiene como tema general conceptos básicos y entorno de trabajo de Excel. Y hay varias preguntas, nos dice aquí. Eso no lo hemos hecho. Esto tenemos que hacerlo, pero fuera de clase. Me recuerdo que la primera clase, más o menos, ¿verdad? Les indiqué de cómo estaba organizada la plataforma con respecto a su curso. Les decía que donde hay un librito, significa que hay teoría de la lección. Por ejemplo, esta tiene teoría, esta también. Esta tiene un video. Ahí está el video de clase. Observen. Ahí está el mero Lester, ¿verdad? Y fue el primero en ingresar a la primera clase. Bueno. Aquí está otro video de la segunda clase. Ahí está el profe. Y Lester otra vez, mire, ¿verdad? Vaya. Ahí estoy saludando yo. Bueno. El punto es que hay dos cuestionarios que usted me tiene que llenar. Aquí donde ven una paginita con un lapicito, hay un cuestionario de una, dos, tres, cuatro, cinco preguntas. Seis. Seis preguntitas que cuando usted las haya completado, le da clic aquí a enviar. Igual, un poquito más adelante, perdón, vamos a ver otro cuestionario, mire. Laboratorio número dos nos dice que hay una, dos, tres, cuatro, cuatro preguntitas nada más. No le va a tomar ni cinco minutos eso. Es necesario que usted me complete estos cuestionarios para que empecemos a tener una nota evaluada. Sí, investigue bien, ¿verdad? Con respecto a lo que hemos visto en clase, la práctica, la teoría, investigue bien antes de responder. Porque solo se puede, perdón, responder una vez. Sí, creo que hay otro por aquí, laboratorio tres, vamos a ver. Ahí está, mire. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro preguntas. Vale, va a quedar a usted de tarea, porque no nos podemos tomar el tiempo de clase para esto. Esto es fuera de clase. ¿Estamos entendidos? Sí, ingeniero, muchas gracias. Sí, sí. Perfecto. Ahora, entonces, nos vamos a ir a la sección dos. En la sección dos, que es esta que está aquí, nos habla de referencia, formatos condicionales y funciones básicas de Excel. Si le damos un clic ahí, vamos a trabajar igual que para la sección uno. Aquí vemos un poco de teoría. Esto es complemento para mí, ¿verdad? O sea, no es de que cabal lo que dice aquí es lo que tenemos que saber, porque yo amplío mucho más. Es de que usted sí gusta, pues lee allí para estar mejor informado. O complementa la clase también, ¿verdad? Al final de esta semana, deberíamos de, o por lo menos ahí por el fin de semana, sábado y domingo, deberíamos de haber completado el laboratorio cuatro, que dice aquí. Luego aquí hay otro cinco y el seis. No les estoy dando, perdón, no les estoy dejando tareas prácticas. Es solamente completar estas preguntas. Así que, pues, les invito a que lo completen. Si no lo completan, pues no se va a ver nota suya y no le van a poder dar un diploma. Así que completémoslo. Bueno, este día quería hablar de un tema que se parece un poquito a los anteriores. ¿Por qué hemos venido hablando de formato de texto, formato de números, se recuerdan? ¿O ya no? Sí. Ah, va. ¿Y qué formato de texto? A ver, cuéntenme. ¿Qué es formato de texto? En el formato de texto, digamos que es cuando queremos mostrar algo más vistoso. Que no solo sea texto introducido a la celda, sino que sea algo más vistoso. O si es algo que queremos dar para que alguien lo comprenda, le va a llamar más la atención si lo ve bien formateadito. Correcto. La misma palabra le indica. Cuando queremos cambiar la apariencia de datos de tipo texto, ¿sí? Y luego vimos también el formato de números. Cuando queríamos cambiar la apariencia de los números. Hay ciertos formatos de números que ya vienen predefinidos. Hay otros que no, que son personalizados. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Vale. Ahora vamos a hablar de formato condicional. ¿Qué se nos viene a la cabeza cuando decimos formato condicional, Maritza? ¿Qué debe cumplir con alguna condición que se establezca? Exactamente. Usted lo ha dicho. Formato condicional es aquel que se va a aplicar solamente si se cumple una condición. Ese es el caso más sencillo. Pero puede haber más de una condición. No necesariamente solo una. Eso es lo que vamos a ver hoy. Para esto voy a necesitar que usted me abra un ejercicio que se llama repaso formato condicional 01 estudiante. ¿Por ahí lo tiene en WhatsApp? Yo ya lo cerré. Pero ahí lo tiene. Quiero ver. Envié los ejercicios de ayer para solamente esta semana. Se llama formato espérame. Repaso formato condicional 01 estudiante. Es el tercer ejercicio de arriba para abajo. ¿Ya lo encontraron? Sí. Vale. Es el que vamos a abrir ahorita. Este ejercicio tiene cinco hojas. Las hojas están nombradas como pregunta 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a comenzar con la pregunta 1. Tenemos esta tabla. Tabla de datos bastante grande. Sí. Desde la fila 1 hasta la fila 1726, si no me equivoco. Ahí está, mire. Presioné la combinación de teclas control flecha abajo y me llevó a la fila 1726. O sea que mire cuánta información hay aquí. Si yo me quiero regresar a la 1. Control flecha arriba. Bien fácil. El punto es que tenemos una tabla bastante grande. Y usted imagínese que nos dice que el enunciado o llega a su jefe, ¿verdad? Y le dice, mira. Mira, Ángela. Ángela, ¿estás por ahí? Ángela. No te veo. ¿Dónde estáis? Que no te veo. Aquí estoy. Ingeniero. Presente. Y lo estoy mirando. Lo estoy viendo. Ángela. Ángela, mira. Te acordás que soy tu jefe, ¿verdad? Hagamos que soy su jefe. Ángela. Sí. Ángela. Este, mira. Fíjate que necesito que las celdas que dicen Jorge. Vamos a ser más grandes. Las celdas que dicen Jorge deben estar con letras rojas y relleno celeste. ¿Me entendés, Ángela? Sí. Vale. Ponete ahí las pilas, vea, porque necesitamos este reporte para ayer. Así nos dicen en los trabajos. ¿Sí o no? Sí. Viene Ángela y dice, ay, Dios mío. A ver. Aquí está uno, ve. Aquí está. Le voy a poner letra roja. Le vamos a poner letrita roja y le vamos a poner relleno celeste. Está bueno, pues. Aquí está celestito. Vale. Ya. Ahora, ¿cuántas horas habrán por aquí? Dios me guarde. Han de ver un montón. Entonces, tal y como el ingeniero Cabrera ya les había enseñado, copiar formato. Le damos doble clic a copiar formato. Pum, pum. Y empezamos a marcar todos los órganos. Jorge, Jorge, Jorge. Jorge, Jorge. Jorge. Híjole. Yo creo que me pasé más de alguno. Aquí está otro. Ahí me avisan si me paso. Ahí va uno, otro. ¿Verdad que me pasé más de alguno ya? Aquí está. Me pasé uno. Entonces, el error humano existe. A veces por su cansancio, pereza, falta de interés, qué sé yo. Hacer esto manualmente, imagínese, 1,726 filas. ¿Cuántos horas habrán? De abarato, unos mil. O unos ochocientos. La verdad que no me voy a poner a contarlo, porque malo que me voy a frustrar. Ese método es un método manual totalmente inefectivo. O sea, ¿por qué lo queremos hacer así? Si el Excel nos proporciona una característica en la ficha de inicio que se llama formato condicional. Mire. Ajá. Y me quito el nombre si usted ha utilizado esto alguna vez en su vida. Me quito el nombre. A ver. Yo creo que no. Yo no lo he usado. Ay, gracias a Dios, porque, bueno, el primer nombre sí me lo quiero quitar. El primero no me gusta. Así que, alguien que me diga que sí, pero solo para el primer nombre, oye. Vaya, vamos a ver por aquí. Aquí tenemos a los demás participantes. ¿Verdad que nadie ha utilizado el formato condicional? Nadie, vea. No. Miren, miren, se van a dar cuenta lo bonito que es esto. Voy a dar un clic en deshacer por todos estos cambios que he hecho. Deshacer, 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 deshacer. En fin, ya termina. Vale. Le quiero dejar el trabajo al Excel. Excel, que lo hago por mí. Y esto lo hace en milisegundos, lo hace el Excel. ¿Cómo? Primero vamos a marcar desde la celda C2 hasta la celda C1726. Por favor, no me voy a hacer esto de, ay, yo para acá abajo le voy a dar. Ya voy a llegar. Solo me faltan mil. Ay, Dios mío. Ya les enseñé el truquito. ¿Cuál era el truquito? Para sombrear un rango. Así. Control chip y la flecha hacia abajo. Correcto. Control mayúscula, flechitas abajo. Ahí está. Rapidito. Vale. Ahora me voy a regresar al inicio para ver el enunciado. Ah, ya me acordé. Dice que todos los orjes hay que ponerle letras rojas relleno de celeste. Claro. Claro que sí. ¿Cómo vamos a hacer? Me voy a ir a formato condicional. Hay un montón de, esto que viene después de formato condicional se llama reglas de formato condicional. Entonces, elijo la primera. Elijo la primera y digo, ¿qué tengo por aquí? Tengo mayor que, menor que, entre, igual a. Ah. Igual a Jorge. Le voy a un clic aquí y me dice, aplicar formato a celdas que son iguales que de Jorge. Yo allí le voy a escribir Jorge. Con. ¿Cómo es eso que con? ¿Qué quiere decir con eso? El formato que le voy a aplicar. Fíjense que de allá me lo está mostrando el Excel. Miren. El Excel ya está marcando todos los orjes. Miren qué adivino es. Pero yo no quiero este formato. Yo quiero mi formato. Por lo que le voy a dar un clic a esta flechita. Formato personalizado. Ah. Este cuadrito de álbum me parece familiar. ¿Qué voy a hacer? Ponerle color de letra rojo. Me ubico en la pestaña fuente. Y elijo el color rojito. Si usted no lo ve por aquí o no lo tiene por aquí se va a más colores en la paleta estándar elige el rojo o se va personalizado si usted quiere. Cualquiera de los dos es igual. Yo ya lo tengo aquí. Yo. Usted puede hacer que no porque aquí me van a aparecer los colores que yo utilizo más seguido. Por eso aquí tengo el rojo. Le doy un clic. Le doy a aceptar. Ya tengo la letra en color rojo. Todos los jorges han sido marcados con rojo. Qué increíble. Pero me falta todavía. ¿Por qué? Porque tenía que ponerle fondo celeste. Me voy a ir otra vez a formato personalizado y en vez de la ficha perdón de la pestaña fuente me voy a ir a relleno. ¿Qué relleno dijimos que le íbamos a poner? Este. Color celeste. Aquí nomás lo tengo. Hasta una muestra me da de cómo se ve. Le doy a aceptar. Aceptar. Y mire asunto arreglado. Todos los jorges toditos los jorges tienen ese formato sin que yo me haya tenido que mover una sola celda. Al Excel no se le escapa nada. Nadita. el Excel es exacto. Nosotros como humanos podemos tener errores. Errores de visualización. Errores de que se me pasó por alto. Errores de que no lo vi. Errores de que estaba muy chiquito el texto. Etcétera. 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 Y miles de etcétera más. El Excel no. El Excel no se le pasa por alto nada. va. ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero. Confírmeme si le funcionó. Ingeniero. ¿A quién no le funcionó? Yo tengo un problema. No puedo abrir el archivo, ingeniero. Hola, perdón. Yo no pude descargar el archivo. No sé por qué. Estoy intentando descargar varios, pero me salen otras cosas. No me sale eso que usted tiene. ¿Quién me está hablando? Perdón. Wendy. Wendy. ¿Dónde está? No la veo. Aquí está. ¿Por qué no la pude descargar? Cuénteme. Es que me metía al WhatsApp para descargarlo y me meto en repaso formato condicional. ¿Está en el grupo de WhatsApp? Pero me sale otra cosa y ya se lo voy a enseñar. Bye. Voy a parar yo de compartir. Ajá. Me sale permítame. Espérame que apenas veo una pantallita. Sí, sí, sí. Ahorita la estoy desactivando. Tintintin. Perfecto. Ninguno. Veo todavía en borros. Ahorita. Ajá, ajá. Ya lo estoy viendo, pero muévanse un poquito a la izquierda. Permítame que ahí está. que estoy perdiendo el cuarto del teléfono. Me sale más fácil. Ah, que ubíquese en la hoja pregunta uno. Dice usando formatos condicionales. Dice son como ejercicio. Esperen, esperen. Pregunta uno. Ahí está. Ya estuvo. Va, ok. No sé por qué me sale así la pantalla. Ahí está. Ya lo encontré, ingeniero. ahorita hago el ejercicio. Va, ok. No me pude, no sé por qué no me podía, este, no sé por qué no me lo daba de primero, no entiendo. Porque dice que está habilitada la edición. Eso es porque probablemente su Microsoft Office no tiene licencio. Es probable. Enséñamelo otra vez, quiero ver. ya. Bueno. Ok. Bueno. Quiero ver, quiero ver, si vamos, entonces. ¿Cómo, cómo estamos? A todos les funcionó, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Voy a compartir de nuevo. Yo estoy intentándolo, ingeniero. ¿Qué pasó? Ángela. Lo estoy intentándole. Vaya. Si quiere, me comparte, le ayudamos. Vaya. Un momentito. Creo que es. Sí. Ahí se ve. Vaya. Ya seleccionó todo el rango, desde la A2 hasta la A. Perdón, desde la C2 hasta la C. 1726. Correcto. Vaya, ahora, busque en la ficha inicio, hay un botoncito que dice, botoncito, ya me equivoqué yo también. Hay un comandito que dice formato condicional. Ok. Aquí está. Un poquito más a la izquierda. Ahí, cabal, ahí, Dele clic. ¿Qué ve ahí en formato condicional? Aquí se me desactivó en el nuevo. Sí, tienes que marcar el rango primero. No, se puede estar lo último. Ahí está bien, ahí está bien. Así deja. Ahora vaya a formato condicional. Ajá. Ahora elija resaltar reglas de celda. Luego es igual a. Es igual a. Aquí está. A Jorge. Y ahí le escribe Jorge. Ajá. Ahora, espere, 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 no le dé clic a aceptar. Vale. Dele clic a la lista donde dice con relleno rojo, con texto rojo oscuro. va. Dele clic a la lista. Ahora dele clic a formato personalizado. Ajá. Así. Ok. Vale. Allí, en la pestañita fuente, usted está ahí en la pestañita fuente. Ajá. Bajo las opciones de color. Color. Ahí pasó dos veces ya encima y no la vio. Ahí está color. Ajá. Vale. Dele clic ahí. Ahora elija un rojo. El rojo aquí está. Ese es, Ángela, ese es el color de fuente. De fuente que es la letra. Correcto. Ahora váyase a relleno, la pestañita relleno. relleno. Dijimos que le ponen celeste. Le ponen celeste y le da a aceptar. Ok. Dele a aceptar otra vez. Gracias, ingeniero. Vale. Ok. Sí, vamos, entonces. Voy a compartir yo. Paremos de compartir, Ángela. Vale. Voy a compartir de nuevo. Nos vamos a ir a la hoja pregunta dos. Vamos a incrementar un poquito también el nivel de comprensión de esto. ¿Por qué? Porque yo tengo ahora y me dice el enunciado usando formato condicional me dice en la columna A. ¿Cuál es la columna A? A ver. Esta de aquí, ¿eh? De fechas. Fechas. Las celdas que contienen fechas de enero y febrero deben tener un relleno amarillo. Ah. Si yo observo, los datos están ordenados por fecha. Primero me dice 3 de enero, 5 de enero, 6 de enero, 19 de enero, etcétera. O sea que, supuestamente, al aplicar este formato condicional, debería haberse color amarillo el relleno. ¿Qué quiere decir que desde aquí hasta aquí, 27 de febrero de 2018, debería tener relleno amarillo? Pero lo que queremos es hacer esto de manera automatizada, nada que manual, si a mí nada me cuesta sombrear el rango y decir, aquí le voy a poner amarillito, aquí en el pichelito del relleno le voy a poner amarillo. Pues sí, se puede, pero yo tengo que mostrarle a ustedes la manera correcta con formato personalizado y aquí nos vamos a detener en este ejercicio. Va, primero marco el rango, control, mayúscula, flecha abajo, ya está. Le voy a regresar donde está denunciado. me ubico en la ficha inicio, siempre en la ficha inicio, ¿verdad? Para formato condicional y luego aquí en formato condicional voy a elegir resaltar, perdón, reglas para resaltar celda. ¿Cuál me serviría? Si me dice que enero y febrero debería elegir el operador lógico entre y este entre significa que vamos a elegir o vamos a escribir desde el primero de enero del 2018 hasta el 28 de febrero del 2018. Por lo tanto, estos datos los voy a eliminar. Eso que me sugiere el Excel en la primera cajita lo borro y escribo 01 aplica 01 aplica 2018 1 de enero del 2018. De llámenlo está marcando pero todavía no le hemos dicho dónde terminamos. Si escogimos nosotros el operador el operador tenemos que decirle un fin perdón entonces me voy al segundo cuadrito y aquí en el segundo cuadrito es donde yo le voy a especificar cuál es el final el final de fecha dijimos que era 28 aplica 02 aplica 2018 2018 ahora ¿quién me asegura que el último de mes del 2018 en realidad fue 28 no habrá sido un 29 ¿qué me dicen ustedes acerca de eso? Recuerden que cada cuatro años existe lo que se le llama año bisiesto han oído hablar de eso ¿verdad? Si hay año bisiesto significa que mes de febrero dura hasta el 29 de febrero y no 28 ¿cómo hacemos para consultar? ¿cuál fue el último día de febrero del 2018? ¿a quién le preguntamos? ¿le preguntamos al vecino? ¿a la familia? al calendario hay que preguntarle el calendario al doctor Google le vamos a preguntar vamos a ver doctor Google aquí estoy mire deme el calendario 2018 no creo que se equivoque el doctor Google vamos a ver esta foto por aquí aquí la tenemos para agrandar ah calendario 2018 aquí podemos ver mire febrero tuvo 28 días ni hablar ya puedo estar seguro ahora ¿por qué yo le menciono este detallito? porque el Excel es exacto el Excel sabe exactamente la fecha si nosotros nos equivocamos Excel se equivoca así que no le echemos el muerto ahí después al Excel que este Excel no sirve que este Excel muy viejito que esta máquina que no sé qué empezamos a echarle el muerto a todo el mundo menos a nosotros mismos pues sí el amor propio el ego ¿verdad? no nos permite aceptar que nosotros nos estamos equivocando y eso es lo peor que podemos hacer en el Excel bueno ya sabemos entonces que el 28 fue el último día entonces dice que debe tener relleno amarillo ah bueno nos vamos aquí a la parte que dice con elijo la lista formato personalizado relleno amarillo aceptar vamos a ver si no se equivocó el Excel aceptar de nuevo ahí está bien solo la fecha de enero y febrero fueron las que se les aplicó el formato de relleno amarillo a ver le funcionó ¿sí? sí 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 va ok vamos a ver si el tiempo lo permite me voy a regresar a este ejercicio de la hoja pregunta 2 para hablar de otra cosa muy importante vámonos a la pregunta 3 para mientras ¿qué nos dice? nos dice usando formato condicional en la columna E esta ¿verdad? las celdas que contengan cantidades mayores o iguales al promedio de toda la columna deben tener una fuente color rojo híjole pero aquí está un poquito más difícil porque nos dice que las cantidades mayores o iguales al promedio lo primero que eso nos viene a la cabeza es decir primero voy a sacar el promedio y lo voy a comparar no es necesario porque el Excel ya nos tiene una alternativa bueno para empezar voy a sombrear las celdas desde la E2 hasta la E 1726 ya están sombreaditas pero voy para arriba y vamos a explorar que nos dice aquí el formato condicional que tenemos reglas para resaltar celda mayor que menor que entre igual a texto contiene una fecha ay diosito que será todo parece que no aplica con lo que yo necesito 10 superiores aquí en la segunda que dice reglas para valores superiores e inferiores 10 superiores 10% ay dios mío que no entiendo todo esto ah pues no 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 vamos a utilizar eso la que vamos a utilizar es una que está acá abajo que dice nueva nueva regla que quiero decir con esto que ninguna de estas aplica ninguna no hay ni una que se acerque a lo que yo quiero porque quiero las cantidades mayores o iguales al promedio entonces debo elegir nueva regla y ya me topo con este cuadrito de diálogo que tiene varias reglas que tiene varios tipos de reglas perdón empiezo a explorarlas y digo yo aplicar formato a todas las celdas según sus valores aplicar formato únicamente a las celdas que contengan tengo dudas aplicar formato únicamente a los valores con rango inferior o superior nada aplicar formato únicamente a los valores que estén por encima o por debajo del promedio promedio y aquí me hablaban de promedio también pero aquí me decían mayores iguales que el promedio si yo elijo esta regla que también es de promedio pero el lío está en que más abajito la regla me está diciendo por encima del promedio y esto no es más que mayor o igual esas palabritas son las que hay que saber interpretar pero yo no quiero por encima de ello quiero mayores o iguales entonces vengo yo y digo ok voy a dar clic en esta lista hay un cabal aquí está la opción que yo quiero que dice mayor o igual igualito 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 que el enunciado pues yo elijo mayor o igual y después termina la frase diciendo promedio del rango seleccionado si lo leemos de manera aislada no se entiende pero si yo leo mayor o igual que el promedio del rango seleccionado cabal eso es lo que yo quiero mayor o igual el promedio del rango seleccionado el promedio de toda la columna cabal porque eso fue lo que yo seleccioné ah pues eso quiero yo y para que me voy a complicar la vida pues haciendo operaciones extrañas ahí vaya ahora me voy a formato y le voy a dar fuente color rojo va está bueno formato me ubico en la pestañita fuente y elijo color rojo color rojo por aquí va a aceptar a aceptar mire ahí está la respuesta a ver coincide con la mía todo verdad es más ni siquiera sabemos el promedio no lo sabemos ni nos interesa el excel no se equivoca el excel primero hace un promedio de ese rango y después evalúa cuáles son los números mayores o iguales a ese promedio es un dato pues de manera automática a ver preguntas 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 pregunto sas no hay va vámonos al siguiente ejercicio mire que es que el excel está tan lleno de secretitos que parece increíble que podamos hacer algo como esto que vamos a ver ahorita de qué se trata el enunciado nos dice hay que leerlo despacio el enunciado nos dice usando formato condicional debes insertar en la columna F aquí está la F mire los siguientes íconos íconos yo sabía que podía meter íconos pero en el whatsapp podríamos decir también en el excel podemos meter flechitas triangulitos cancelados este es el sinónimo de cancelado verdad entonces pero que nos dice que le pongamos flechita verde que apunta hacia arriba las cantidades mayores o iguales que 5000 luego que le pongamos triangulito amarillo a las cantidades mayores o iguales que 2000 y por último un tachadito en rojo las cantidades menores que 2000 se ve yuca no tiene nada de yuca lo que sí hay que tener un poco de base matemática aquellos que no les gusta la matemática con el excel les tiene que gustar aquellos que le tienen miedo a la matemática con el excel se les quita el miedo porque precisamente está hecho el excel para que usted no utilice esa herramienta matemática que tanto miedo le tenemos y que de alguna manera nos provoca rechazo fíjense nos dice aquí cantidades mayores o iguales que 5000 mayores o iguales que 2000 y menores que 2000 fíjense que esto lo podemos visualizar mejor si nos referimos al plano cartesiano ha oído hablar del plano cartesiano en la matemática ha oído hablar del plano cartesiano solo me acuerdo el nombre en general pero no 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 el plano cartesiano es esto que vemos aquí mire donde tenemos un eje x y un eje y el eje x es el plano horizontal el eje y es el plano vertical entonces yo voy a ver me voy a mover un poquito más a la derecha bueno que llegue yo hasta el 5000 va a estar un poco fregado esto es una simulación en un sitio web que se llama matway.com vale quiero ver si me puedo mover de una sola vez al 5000 ¿quién está haciendo ruiditos ahí? perdón vale si nos movemos al 5000 aquí está 5000 5000 ajá ok si el problema me dice mayores o iguales que 5000 quiere decir que yo voy a pensar en este 5000 hacia la derecha ¿sí? mentalicémonos ahorita pensar número 5000 de 5000 o más le vamos a poner le vamos a poner una una flechita verde que apunta hacia arriba luego las que sean mayores o iguales que 2000 un triangulito amarillo pero ¿qué significa eso ya en el plano cartesiano? si ya tenemos un rango de números que va de 5000 hacia la derecha o 5000 o más quiere decir que para el segundo enunciado que nos dice mayor o igual a 2000 estamos queriendo decir desde 4999 hasta llegar a los 2000 aquí o sea desde 2000 hasta 4999 nos va a poner un triangulito amarillo y luego las cantidades menores que 2000 un tachadito rojo que significa que de 1999 hacia la izquierda todos esos números que llegan hasta cero tienen que tener un tachadito rojo ¿se comprende ahora la lógica de este ejercicio? pero fíjense que tuve que hacer uso del plano cartesiano para que este enunciado quede más claro ¿qué tal si yo me dejo ir así solo leyendo? no se entiende nada bueno entonces voy a sombrear rango desde la F2 con control flecha perdón control mayúscula flecha abajo me voy para arriba ando un poco tosigoso este día fíjense bueno vale que virtualmente no se pasa vamos a ver cómo resolvemos esto nos vamos a formato condicional y por aquí me voy explorando y veo a ver si hay íconos justo aquí en la quinta opción de arriba hacia abajo veo que dice conjunto de íconos que chivísimo este Excel es que tiene sus secretos bien guardaditos pero ninguno de estos sets de íconos son los que corresponden al que nosotros queremos porque nosotros queremos flechita arriba triangulito amarillo y tachado a ver si encontramos uno así no lo vemos ah pues tenemos que personalizar a dónde a quién más hola a quién más regla a quién más regla sí vale entonces ya nos aparece este cuadrito de diálogo donde vamos a ir a personalizar los íconos para el primer caso yo debo elegir en vez de circulito verde una flechita que apunta hacia arriba color verde luego para el segundo caso quiero un triangulito amarillo vamos a ver dónde está el triangulito aquí está y para el tercer caso quiero yo un un tachadito rojo vamos a ver dónde está ah por aquí anda tachadito rojo ahora voy a cambiar los valores pero debemos debemos de ser un poco curiosos y no dejarnos ir así solo porque hay que apretar aquí no hay que leer lechita verde cuando el valor es mayor o igual que cinco mil cinco mil correcto y además en tipo de manera predeterminada el excel nos muestra porcentual esto está incorrecto porque nosotros no tenemos porcentajes aquí lo que tenemos son numeritos normales ah pues voy a cambiar a a número y me vuelva a poner 67 a mí no sé cuánto le puso usted ah pues yo lo voy a cambiar este a veces el excel se porta un poco rebelde yo voy a hacer que 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 ese numerito sea cinco mil yo lo estoy personalizando vaya ahora el triangulito amarillo me dice cuando menor que 67 quien dice si yo quiero dos mil así como dice el enunciado dos mil es lo que yo quiero poner pero antes de cometer el mismo error del paso anterior que cuando yo le puse número me lo cambió de nuevo al 67 entonces mejor voy a cambiar aquí aquí se quedó como porcentual tiene que ser número y de aquí tiene que ser cinco mil no me había fijado en el segundo caso también de una sola vez le voy a poner la opción de número cero y aquí en vez de cero le voy a poner dos mil y para el último para el último no le pongo nada ¿por qué? porque según el plano cartesiano ya habíamos dicho ¿verdad? que de cinco mil hacia la derecha cinco mil a la derecha aquí está aquí está cinco mil cinco mil para acá flechita verde y ahí desde dos mil apague mi micrófono por favor alguien tiene micrófono ahí encendido desde dos mil aquí está dos mil hasta cuatro mil novecientos noventa y nueve triangulito amarillo ¿qué nos hace falta? mil novecientos noventa y nueve para atrás pero ese dato no lo tenemos que especificar ¿por qué? porque el Excel lo sobreentiende ya no hay más números a los cuales les puede aplicar ese ícono entonces según las reglas que nosotros estamos ubicando aquí ya le dijimos mayor o igual que cinco mil ya le dijimos entre dos mil y cuatro mil novecientos noventa y nueve ¿qué nos queda? mil novecientos noventa y nueve para atrás eso no se lo ponemos es más no nos da la oportunidad el Excel de ponerlo porque ya lo entendió vamos a clic aceptar y hacemos esta columna un poquito más grande verifiquemos si se cumple todo lo que nosotros especificamos yo creo que sí ¿verdad que sí? sí vaya ya ve es más puedo hacer yo una una prueba digamos que este dos mil setenta y nueve lo quiero convertir a cinco mil cien ¿cuál es el ícono que debería aparecer? la flechita verde ah pues vamos a hacer la prueba le vamos a poner cinco mil aquí es que el Excel no se equivoca el Excel no se equivoca absolutamente nada espero que a todos les haya funcionado ¿verdad? vamos a ir al último ejercicio solo faltan cinco minutos tenemos que aprovechar el tiempo vamos al ejercicio que dice pregunta cinco en en pregunta cinco espérame que aquí hay un error no sé por qué dice referencia ¿a ustedes les aparece referencia? no a mí me apareció bien a mí sí me aparece referencia pero no dedos por E2 dice aquí dedo a quiero ver ¿sabe qué? lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir porque no sé qué qué cosas hice yo por ahí que no me está saliendo acabado aquí está pregunta cinco ay Dios mío me vuelve a aparecer deme un segundito voy a ver cuál es el lío yo ¿por qué? qué 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 Gracias. 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 Yo ya lo encontré. Gracias. Ya se los comparto. ¿Ven mi pantalla? Sí Ok Fíjense Este ejercicio Este ejercicio Sí es un poquito Diferente Un poquito Más sofisticado ¿Por qué? ¿Por qué? Nos habla De lo siguiente Usando formato condicional Nos dicen En la columna A Columna A Aquí donde están las fechas Los registros Que hayan logrado Una cantidad vendida Mayor o igual a 15 Cantidad vendida Hasta aquí La fecha debe tener Un relleno verde Ah Entonces Le vamos a aplicar Relleno verde Formato condicional De relleno verde Solo A las fechas Cuya cantidad Sea Mayor O igual a 15 Híjole Hasta este momento Hemos venido trabajando Con una sola columna La condición Depende de la misma Columna Donde queremos Aplicar el formato Condicional Aquí no La condición De la columna A Depende De la columna E Oh Se puede hacer eso En el Excel Claro ¿Con qué más se puede hacer? Vale Yo voy a sombrear Desde la A2 Hasta la A1726 Y me voy para arriba Me voy a formato condicional De nuevo Ninguna de todas estas opciones Me va a servir Ni una Me voy a ir a Nueva regla Ninguna de estas primeras opciones Me sirve tampoco La que sí me va a servir es La última La última que nos dice Utilice una fórmula Que determine La celda Para aplicar Formato Esa sí me va a servir Porque en realidad Lo que yo necesito aquí es Crear Una Fórmula Así como usted lo escucha Yo sé que todavía No hemos visto fórmulas Eso lo vamos a ver El día de mañana Por el momento Yo solo tengo La Necesidad De explicarles Con una simple Fórmula ¿Verdad? Así que mucho ojo Mucho ojo Bye Déjenme ver En el cuadrito Donde nos pide Dar formato A los valores Donde esta fórmula Sea verdadera Voy a escribir Adentro del cuadrito Una fórmula ¿Qué fórmula va a ser? Bueno Comencemos porque Toda fórmula Debe contener El símbolo Igual Y esta es una regla Que no se puede evitar En el Excel Todo cálculo Todito Todito los cálculos Que nosotros creemos En el Excel Deben comenzar Con el símbolo Igual Lo voy a escribir Escribo Lo igual Luego voy a escribir La celda Donde yo voy a empezar A comparar Las cantidades vendidas Las cantidades vendidas Inician En la E2 Ah pues yo voy a escribir E2 Mayúscula o minúscula Eso es indiferente Para el Excel Ya escribí E2 Luego Voy a escribir Mayor O igual Que 15 ¿Por qué? Porque el enunciado Eso es lo que me indicaba Me indicaba que Le vamos a poner Relleno Verde A todas las fechas Cuya cantidad vendida Sea mayor o igual a 15 Aquí está la cantidad vendida ¿Cómo se la voy a notar yo Al Excel? En una fórmula Que estoy escribiendo E2 Mayor o igual a 15 Ahora ¿Cuál va a ser La conducta del Excel? La conducta del Excel Va a ser que Primero va a haber la fecha Y va a decidir si le pone Relleno verde ¿En base a qué? Al 9 Que se encuentra Por aquí O sea Esta le dice Ajá ¿Qué numerito tenés vos aquí? Yo tengo el 9 Ah no Ah pues no A vos no te pongo El relleno verde Vale Siguiente Esta de aquí Segunda fecha ¿Qué numerito tenés vos? Yo tengo el 7 Ah pues no No le aplicamos El formato condicional ¿Y vos? Quiero ver Tercer fecha Yo tengo el 7 Ah pues tampoco ¿Y vos? La cuarta fecha ¿Qué número tenés En cantidad vendida? Yo tengo 19 Ah A vos sí A vos sí Te voy a poner Relleno verde ¿Por qué? Porque Que la cantidad vendida Ha sido Mayor o igual a 15 En este caso 19 Y así sucesivamente Esta quinta fecha No le va a poner Relleno verde Porque la cantidad vendida Fue de 8 La siguiente sí Porque es Igual a 15 Y la La condición que le pusimos Decía Mayor O igual a 15 Vale Probemos a ver si es cierto Le vamos a Ah perdón Me faltaba aplicar el formato ¿Verdad? Dijimos que El formato lo queríamos Con relleno Verde Le vamos a aceptar Aceptar Y ya está Le puso relleno verde Solamente A Las fechas Cuya Cantidad vendida Sea Mayor O igual Que 15 Como no fue Como hizo Para que se le quitara Lo de Ref Para Perdón El error El error Que estaba Dando Como hizo Para que se le quitara Lo tuve que abrir Pero de otra carpeta No sé por qué Me dio eso Cuando yo lo abrí Desde el inicio De clase La verdad Que ni me había fijado Hasta ahorita Lo tuve que Lo tuve que Volver a abrir Ah ok A ustedes les tocaría Igual Cerrarlo Sin guardar Y bajarlo de nuevo Como que Fuera un archivo nuevo Oye Vale Quisiera saber Si hay preguntas Ingeniero Me escucha Le escucho Ah Yo no tengo Los ejercicios Que ha mandado Porque no sé Creo que no estoy En el grupo De whatsapp En serio Y por qué No me dijo Del inicio Marínez De un rato Le estoy diciendo Pero creo que Tenía problemas Con el audio Por eso Es que le mandé Un mensaje Pero porque Tampoco lo leyó Así que No es que No estoy pendiente De los mensajes Marínez Lo que voy a hacer Es Tendría yo Que reportar Su lío Pues que no Lo han metido Ahí en el grupo Porque el grupo No lo creé yo Lo crearon Las personas Administrativas De inglés corporativo Y no sé Por qué No la metieron Sí Porque no No me llegan Vaya Entonces mire El día de mañana Envíeme un mensaje Para recordarme De esto Porque a estas alturas No creo que la gente Me va a poner atención Vea de que Hay que meter a Marínez ¿Verdad? Y será Y será Que usted lo va a ver Sí Y ya mañana Sí Es que ahorita Yo apago la compu Y Pon A descansar ¿Se ha dicho? No Lo amerita Pues sí Vaya Ahora solo necesito ver Si Los que Al inicio Estaban ausentes Ya están presentes Quiero ver Brian ¿Qué presenta? Va Y me vino tardecito ¿Verdad? Un poquito Un poquito Va Edwin Edwin Ahí está Ahí está También me vino Tardecito ¿Verdad? Iris Lizette ¿Dónde está Iris? No responde Norma Eugenia Norma Eugenia No está Bueno Ni modo Ruta Anabel Tampoco Wendy Verónica Aquí estoy Ahí está Va Eh Me manda el mensajito Mañana Oye Wendy Yo lo voy a reenviar Ahí a A la gente De Inglés Corporativo Oye Bueno Está bien Vaya Pregunta Señores Bueno Pasen buenas noches Descanse Nos vemos mañana Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches